Estamos iniciando una campaña que la hemos llamado Ponte en mi Lugar, para crear conciencia ciudadana. Desde Luna estamos celebrando la Semana de la Educación Especial y de la Educación Inicial, pero más allá de esto, estamos trabajando en el gobierno regional para hacer valer los derechos y la ley para personas con discapacidad. También queremos hacer un llamado a todas aquellas personas al sector privado que pueda colaborar con nosotros en el sentido de que en sus instalaciones tengan los baños para personas con discapacidad, tengan los estacionamientos adecuados para personas con discapacidad, las puertas, las sillas, todo correctamente. Y también a algunos entes gubernamentales en que todos están abiertos porque he conversado con todos y me he reunido con todos, pero que también tengamos la precaución, aquellos que estén elaborando carreteras, que estén elaborando aceras, de que tienen que tener unas medidas exactas para que pueda bajar cómodamente la silla de ruedas, para que la rampa quede bien y para que todos conjuntamente, esto es un trabajo que tenemos que hacer unidos, esto es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente, el sector privado, el sector público. Mira, para nosotros es sumamente importante porque ¿qué queremos? Que desde el Zulia, que ha sido pionero en materia de discapacidad, sea también pionero en aceptación, integración, inclusión de personas con discapacidad. Eso es lo que queremos. Que nosotros desde el Zulia cambiemos la actitud y cambiando la actitud, bueno, se abren todas las puertas, se abren todas las puertas para las personas con discapacidad. Que ella pueda tener un empleo digno, que es lo que anhela toda persona con discapacidad, un empleo digno donde ella se sienta segura, se sienta satisfecha y pueda pagar los impuestos, pueda contribuir como ciudadana.